Por motivos de la semana de receso estudiantil, se lleva a cabo el primer torneo vacacional en la cancha La Primavera. Equipos de la capital norte-santandereana hacen parte del evento. En vista de que la semana de octubre están en vacaciones los niños y se frena un poco el torneo, quisimos darle la oportunidad a varios equipos de Ocaña y a dos equipos de afuera para organizar un hexagonal. Los equipos participantes son Ocaña Fútbol Club con dos equipos A y B, Ocaña 2000, Corpo Iti, Trigal del Norte y Oriente de Cúcuta. La final será este viernes. Sí, la final estamos buscando la forma de pedir el estadio el día viernes en la mañana para evitar la lluvia y poder realizar una final muy agradable para todos los niños y para toda la gente de Cúcuta que nos está acompañando. Edixon Contreras, entrenador de las categorías inferiores de Ocaña Fútbol Club, nos dio sus impresiones del primer vacacional del año. La verdad pues sí, con mi amigo Lenin tomamos la decisión de armar este torneo ya que no pudimos salir a otro lado y ahí como ven el torneo marchando bien. Esperando que no sea el único, primera vez que Ocaña Fútbol Club con nuestro amigo Chirri hace un torno de esto, esperando que en diciembre pueda ser uno con mejores equipos y más categorías. Este tipo de torneos sirven como preparación para los jóvenes a encarar el torneo en las categorías menores. Enfrentarse con equipos de afuera permiten que el nivel del fútbol local crezca en nuestros futuros futbolistas. ¡Suscríbete!